El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y candidato a Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, encabezó en la localidad de San Martín la inauguración del Centro Cultural Peronista Gerardo Vallejo. Gerardo, tuvimos la oportunidad de que nos venga a enseñar en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora cuando en los años 90 el menemismo, el nombre del peronismo, traficaba nuestra filosofía. Y seguramente lo hizo con una traición. Como dice nuestro amigo Alfredo Carlino, que también tendría que estar acá con nosotros, pero es más vago el viejo para salir. El viejo Alfredo dice que la traición es efímera aunque se repita, nosotros nos traicionamos. Entonces fuimos a la casa de Alfredo Carlino con Gerardo a comer unos pescados que hacía don Alfredo y ahí tuvimos la oportunidad de sondearlo para que venga a dar clases de cine a la universidad. ¿Por qué clases de cine? Porque teníamos que dejar testimonio de por qué éramos peronistas nosotros, porque siendo alumnos, graduados, docentes de esa facultad, los pibes nos cuestionaban por qué éramos peronistas, si estaba Menem, Cavallo, Duarte, por qué éramos peronistas. Nosotros lo decíamos porque el peronismo es otra cosa y ahí Gerardo nos enseñó a bucear el pasado para certificar el presente y para proyectar el futuro. El entusiasmo que estamos transmitiendo en cada recorrida, en cada cuerpo a cuerpo, tiene para todos nosotros el compromiso de hacer las cosas que tenemos que hacer de acá al 23 de octubre para que San Martín se ponga definitiva y plenamente en el camino de nuestra Argentina que crece y que le da a cada ciudadano y a cada ciudadana desde el 2003 un piso de bienestar y un piso de dignidad con el que soñaba nuestro compañero Gerardo Vallejo. Porque realmente respetamos a todos los compañeros que tienen vértice en la Presidenta de la Nación, porque realmente en la Argentina los votos son de Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros somos absolutamente instrumentos, militantes, predicadores del proyecto nacional y el amor del pueblo se refleja en el apoyo de la Presidenta y nosotros fortalecemos nuestro estilo para que también se pueda canalizar por ahí toda esta expectativa de seguir sosteniendo este proyecto nacional para que en el 2015 nos encuentre con una patria liberada definitivamente.